Bueno, la América llegó a Puebla, juega su partido pendiente de la primera fecha, el América frente al equipo de la Franja, el equipo del Puebla que no ha arrancado bien el campeonato tampoco, ni el América tampoco, después de lo que le pasó el sábado, que no lo golearon de milagro, de milagro. Se quedó con un hombre menos, es verdad, a los tres minutos, pero, y tiene bajas. Sin embargo, Nico Castillo no está, Bernardo Ibarra no está, Ibargüen ya también se lesionó, pero está Cáceres en la Preolímpica, Benedetti en la Preolímpica, Federico Viñas en la Preolímpica, Jorge se ha suspendido y ha llegado otro Santiago Cáceres, llegó otro Santiago Cáceres, hay dos, uno con C y otro con S, uno es uruguayo y el otro me parece que es paraguayo, ¿no? Creo. Argentino, argentino. No, argentino, ¿no? Santiago Cáceres es argentino y Sebastián es uruguayo. Sí. Pero, y no quiere poner a este chico que se ha revelado, Roger Martínez, que tiene una oferta muy buena del equipo de los, del Inter de Miami. De Miami. El Inter de Miami, ¿no? Y no quiere irse a Miami, él. El mismo que quiere a Pizarro. El mismo que quiere a Pizarro, ¿no? Aunque a Pizarro ya salió, le salió otro novio, el Krasnodar de Rusia. Yo pongo el dinero. Esa cláusula de rescisión. Más adelante vamos a hablar de eso porque el productor está muy estricto, muy estricto está el productor. Pero bueno, va a ser la vida. Perdón, era para ti. Sí, sí, que me lamentaste a mí. Vamos a hablar de... De Tomado América. Mañana visita... El América al Puebla. No, David no puede defender al América. No tiene defensa al América, David. O sí tiene defensa. Bueno, José Ramón tiene la defensa de que es de apenas la jornada cuatro. De que otros equipos con la nómina similar en precio al América, como Tigres y como Monterrey, también perdieron. También tiene la... Tiene la... La... De alguna manera la cuestión de que no tiene a todos sus futbolistas, Miguel Herrera, porque los tiene cedidos para el torneo preolímpico en Sudamérica. Pero aún así, José Ramón, sigue siendo todo un accidente, un accidente fatal, perdón la expresión entre comillas, perder con Ciudad Juárez, uno de los equipos más modestos del fútbol mexicano, en la cancha de la Azteca. Yo creo que se vio muy mal en América. Es impensable. Se vio muy mal. No, no, no. Y se vio mal porque tampoco hubo mucha reacción. No, no. O sea, lo de Cruz Azul es... No, es un accidente. Es catastrófico. De 10 partidos entre Juárez y América... Se tropezó. De 10 partidos entre Juárez y América, ¿cuántos va a ganarle Juárez a la América? José Ramón, por favor. Ya le ganó una copa en penales recientemente en el Azteca y ya le ganó el fin de semana. Para aquellos que decían que, ah, cuando Chivas le ganó a Juárez, cualquiera le gana a Juárez. Para que digan que no, no cualquiera le gana a Juárez. ¡Faite, eso fue bien que lo dijo! ¡Faite, eso lo dijo! No, no, no. A ver, pero Jorge, en el fútbol actual hay que entender que, si falta un jugador, durante... ¿en qué minuto fue la expulsión? No, antes del minuto, Hugo. No, antes del minuto, 40 segundos. Con un nombre menos. En el fútbol actual es mucho desgaste físico. Mucho desgaste físico. De acuerdo. Y en cuanto al tema, lo que preparaste durante toda la semana, previo al partido, tema táctico, tema estratégico... Se te va al hoyo. Un hombre más, se fue en la basura. Que no es potencia futbolística. No, pero... Jugar es un equipo que va a andar peleando en los últimos lugares. Un hombre más, José Ramón. Un hombre más, el desgaste físico. Y eso, y si están un poco acertados como estuvieron, pues, les afectó. No, en América jugó mal todo el partido. Sí, pero... Y el piojo planteó mal... Pero todo el partido... Mira, el primer tiempo agregan, creo que cinco minutos, ¿no? El segundo, cuatro. O sea, otros nueve minutos más los noventa, jugando con diez. Le preguntaron a Miguel sobre la expulsión de Jorge. Ah, pues está molesto por la expulsión, claro. Cualquier entrenador del mundo, nos sentimos fatal cuando te expulsan en el minuto dos o tres. Pero también no puedes exhibir a un chico de veinte, veintiún años. Se equivoca. Va y le mete una... Ya se equivocó en la final, ya se equivocó ahora. Paco, Roberto, hemos sido profesionales y en cada equipo tenemos... Es muy buen jugador, ¿eh? Tenemos multas, tenemos multas por haber sido expulsado en determinadas circunstancias. Y lo habrá multado. Multas, multas. Y a lo mejor no va a jugar el próximo partido porque está castigado, a lo mejor lo castigan más. Pero... A mí me parece que la jugada de él no es... Es accidental, resbala y ¡fum! Va con todo y le pega. Pero... Pero es de roja. Le da y es de roja. De roja, roja, roja. Bueno, escuchen lo que dijo el Piojo sobre Sánchez. Sí, sí, una equivocación total de Jorge porque exactamente como tú lo dices, está empezando el partido. No hay necesidad de hacer ese tipo de entradas. Pero bueno, ya pasó errores y ahora a trabajar para el siguiente partido. No, la verdad es que vi bien al equipo, con determinación. Hoy reitero el equipo. Yo no le puedo reprochar nada. Se mataron en la cancha para conseguir un resultado, para buscar. Y ahí estamos, ¿no? Digo, la verdad es que el único reproche es la equivocación completamente de Jorge. Porque al minuto uno no puedes condicionar el partido así. Bueno, sí, le echa la culpa a Sánchez de que se equivocó y que echó a perder el planteamiento del partido que había hecho la América para jugar frente a Juárez. No lo había escuchado a Miguel, ¿eh? Por eso digo, como entrenador... No lo exhibe, ¿no? José Ramón, es que en este caso no puede decir otra cosa. Ya el jugador fue exhibido, tiene 21 años, 22 años tendrás, chico, y Miguel le carga la mano. Pero si le hace una pregunta a Miguel, los medios de comunicación, debido a que fue que haya perdido el partido, pues tendrá que decir... Simplemente tiene que decir, se equivocó. No, José Ramón, no. Hasta sirve para que sea una especie como de... te equivocaste. Es un muy buen jugador, pero se ha equivocado. Pero yo no estoy diciendo que se llama el jugador, ¿eh? Ha estado en la selección también, entonces... Ha estado en la selección, sí. A ver, lo que sí le sirve de experiencia, que sus compañeros, sus compañeros se vieron afectados por su equivocación. Entonces, tanto el equipo no ganó por lo mismo. Miguel, el entrenador, pues está enfadado porque se decepcionó de tener un jugador que... Ahora, Hugo, Hugo, perdóname, pero yo, 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 si me dicen a mí, me cuentan a mí que la América va a perder un jugador al minuto dos, o al minuto uno del, del campo de juego, y está enfrentándole a Azteca a Ciudad Juárez, yo sigo considerando que la América va a ser favorito para ganar ese partido. No, pero ¿cómo? No, pero ¿cómo? Aunque tenga uno menos. No, 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 no. No, es que, es que a lo que yo voy es que el mío... No, 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 no. A ver, pero Paco... A ver, David, pero no puedes, es que no puedes, perdón, David, no puedes decir eso. O sea, si a ti te dicen, tú no ves el partido y te dicen, le expulsaron a un futbolista a la América al minuto dos, ¿tú sigues pensando que va a ser favorito sobre Ciudad Juárez, sobre Juárez? ¿Bajo qué argumentos? Pero yo lo que pregunto con esto, a lo que voy con esto, Paco, es ¿por qué no le damos cierta responsabilidad a Miguel Herrera de que tenía que haber replanteado el partido? Y yo te pregunto, ¿por qué no le damos mérito a Juárez? Tenía que haber replanteado el partido. Claro. ¿Por qué no le damos mérito a Juárez? Mérito a Juárez, claro. Porque le terminó saliendo barato a la América, ¿eh? Es un equipo muy modesto. Es un equipo muy pequeño, por favor. Es un equipo muy modesto que juega muy bien en el fútbol. Es modesto, tiene que perder. Yo creo que tendríamos que darle valor a Juárez, que le ganó a la América, a Querétaro, que le ganó a Monterrey, a Pachuca, que le ganó a Tigres, o inclusive a Pumas, que empató con Santos, los equipos que estuvieron en la parte alta de la tabla del torneo anterior. No pensemos que son invencibles el América, el Monterrey y el Tigres. Es un torneo muy competitivo el mexicano, y cuando te expulsan a un futbolista al minuto tres, aunque sea el América en el estadio Azteca, el favorito va a ser Juárez. Y Juárez se quedó corto en el marcador. Juárez tendría que haber ganado con un margen mayor, un marcador más amplio. ¿Tú qué opinas, Roberto? Sí, es un error garrafal de Sánchez, pero creo que un equipo mejor trabajado no está bien amalgamado el América en este arranque, todavía por ausencias, lesiones y lo que quieras. Un equipo bien trabajado no permite que le afecte tanto la ausencia de un hombre, que por supuesto pesa. Juárez venía de jugar muy bien en su cancha. Había goleado al Morelia, o a quién lo golea, jugando bien la jornada anterior. Al Morelia, 3-0. Sí, Juárez venía jugando bien. Y había empatado con Pumas. Arranca contra Chivas, que juegan muy bien ese partido, las Chivas, sí. Habían empatado 4-4 con Pumas. Pero sí coincido con David en que, no porque te echen un hombre, puede ser que en 10 minutos ya te ganaron el partido, porque en 10 minutos ya les meten dos, y el partido está prácticamente resuelto con los errores arbitrales que puedes considerar. Yo lo del América, Tigres, Monterrey, no veo cómo justificarlo. O sea, son tres equipos con los planteles evidentemente por encima del resto, y tampoco me parece suficiente excusa decir es que no trabajé tanto tiempo y ahí me la voy llevando. O sea, es un arranque vergonzoso para esos tres equipos. El sistema de competencia es el que permite todo esto. América, Tigres, Monterrey, saben que se van a meter a la liguilla o que tienen todo para meterse, y que entrando ahí son favoritos para el título. ¿Pero tú veías a la América favorita a pesar de que le expresaron un jugador en minuto 2? ¿Sobre Juárez? Una América jugando bien, una América bien trabajado, sí. Unos Tigres jugando bien, desechan a uno y golean al que los visite. ¿Cuál es el último caso que sucedió? Pero es escudarse en el sistema de competencia. Ahí te la vas llevando. Aquí está muy claro cómo el sistema de competencia promueve la mediocridad. Puedes llevártela ahí. Está bien que hay equipos competitivos, claro, pero tú ves lo que han jugado Tigres, Monterrey, América, y no está acorde a los planteles que tuvieron. ¿Cómo le iba a ganar Juárez a la América con un hombre? O sea, ¿América es favorito sobre Juárez a pesar de que tenía un hombre menos al minuto 2? Ah, pero no se puede jugar bien con 10 hombres, Paco. Pero siendo favorito, es que un rival como Juárez que juega bien al fútbol... Pero tanto tiempo, a mí se me rinca, es mucho tiempo. En América con la camiseta le va ganando a Juárez, hombre, por favor. Sí, pero no todos los partidos. En América con la camiseta va ganándole a Juárez. El tema de una apuesta, por ejemplo, tú estás, antes de que empiece el partido, hay una apuesta, vas a apostar a favor de un equipo y otro, pero te expulsan a un jugador y lo sabes, entonces ya la apuesta no es la misma. Ya no es el porcentaje de... Pero sigue siendo favorito el América, hombre, el América del Azteca, por favor. ¿A quién? Por favor, ¿de qué me dices? ¿De qué me hablas? ¿Ibas a apostar por el América con un hombre menos del minuto 2? Claro que sí, por supuesto que sí. José Ramón, esta te va a gustar antes de ir a pausa. Sí perjudicó el arbitraje al América. Ah, claro. Sí lo perjudicó. Hay decisiones dudosas, sí, pero por la expresión... Fuera de lugar, un gol en fuera de lugar, válido, y un penal no marcado. Sí, pero le salió barato a la América, ¿eh? No hay ningún penal, no hay ningún penal, vamos a pausa, ya saliste más americanista.